8. Kate Middleton y Camilla Parker usarán sus looks más simples para no destacar en la coronación de Carlos III. A pocos días de que se lleve a cabo la ceremonia de coronación del rey Carlos III, ha salido a relucir el atuendo que llevarán Camilla Parker y Kate Middleton, dejando en claro que no piensan robarle la atención mediática al protagonista del momento. Lo que se traduciría como una cariñosa atención hacia el monarca, pues ambas mujeres suelen acaparar los titulares de noticias. ¿Cómo será el look de Camilla Parker en la coronación de Carlos III? Según reportes de la prensa extranjera, a pesar de que Camilla Parker también usará una lujosa capa como parte de su look, no será igual de magnánima o especial que la de su esposo. Y el resto de su atuendo, irá a juego con el de su marido, pero sin opacarlo. La túnica de Camilla Parker, en color morado y bordada con hilos de oro, llevará también sus iniciales, sus insectos y flores favoritas. Como las abejas, los escarabajos, los lirios del valle, el mirto y un helecho. Todos ellos con un simbolismo guardado especialmente. Por ejemplo, el lirio, representa la felicidad, mientras que el helecho es signo de pureza. En la cabeza usará la tiara de María Fontek, una pieza de 2.200 diamantes, que posee dos piedras del gran diamante culinan, una gota en forma de pera y otra de corte cuadrado, que se unen por los dos collares de oro y un anillo de rubí engarzado perteneciente a la reina Adelaida. Mientras que Kate Middleton ni siquiera usará corona ese día, pues se cree que solamente llevará un tocado de flores o una pamela y su vestido o look podría ser azul. Pues así lo dejo ver en una entrevista con la presentadora Alison Hammond, después de que ésta le preguntara, ¿qué llevarás para la coronación? Siento que te vas a poner de azul. Y ella dijera que su look llevaba un toque de azul. ¡Suscríbete al canal!